¡Coquimbo! ¡A deporte! Coquimbo más deporte El deporte femenino en nuestra comuna Puerto ha tomado bastante fuerza. Es así como un grupo de gladiadoras en el parque urbano de Tierras Blancas se dan cita para la práctica de un deporte bastante rudo, como lo es el rugby. Nacido en Francia, donde la lucha por un balón tenía su recompensa. Conozcamos al Club Corsarios, que es uno de los más grandes equipos que representa Coquimbo en torneos nacionales. Y además están formando un tremendo equipo de trabajo. Conozcamos al Grupo de Corsarios. Mi nombre es Camila Font, soy capitana del equipo de Rugby Corsarios Rugby Club, somos de Coquimbo. Estamos entrenando los días lunes acá en el parque urbano. Quiero agradecer al municipio de Coquimbo y al alcalde Marcelo Pereira por facilitar el recinto para que podamos entrenar. Somos un grupo de más o menos 15, 16 niñas de edades entre 15 hasta 38 años. Hola, mi nombre es Fabiola Bravo, pertenezco al Club de Rugby Corsarios hace muy poquito tiempo. Quisiera dejar a todas las chicas invitadas para que disfruten de este deporte, que no solo es para hombres, como se logra ver en todos lados, sino que las mujeres podemos tener nuestro lado femenino y así bien nuestro lado rudo, como es en el rugby, que también lo representa. El Club Corsarios te invita a ser parte de este talentoso equipo que está esmerado en representar a la comuna puerto. Agradecemos de igual manera a la gerencia del parque urbano de Tierras Blancas por la posibilidad del espacio a los deportistas. ¡Raggy! ¡Raggy Corsarios! Coquimbo, semillero de grandes deportistas.